La triste historia del príncipe durmiente de Arabia Saudita que lleva más de 15 años en coma ocurrió en el 2005 cuando el multimillonario integrante de la realeza de Arabia Saudita Al-Walibi Jaim Vital sufrió un accidente automovilístico cuando sólo tenía 18 años de edad estudiaba ciencias militares en Londres Su padre Jaim Vital se niega a desconectarlo y sostiene que algún día ocurrió un milagro que le permitirá recobrar la vida El hombre se encuentra postrado en una cama desde hace 15 años y es conocido como el príncipe durmiente Desde su trágico accidente permaneció cerca de 10 años en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de React Hace 4 años fue trasladado a la residencia familiar según detalla el periodista Francisco Carrion en un informe que dio Durante un tiempo las redes sociales indudaron de rumores sobre su estado de salud Incluso lo dieron por muerto según publicó un diario de dicho país La familia los dimintió por la cuenta de Twitter y mostraron un video donde se podría ver que movía la cabeza Una fuente cercana a la realeza de herebe saudita le dijo al mundo que Al-Walí ha estado en coma más de 15 años y lo sigue así Soy Ricardo Cueva ¡Gracias! 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 Gracias.